Y el Partido Revolucionario Moderno informó que apoderará a la semana próxima a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral del caso de los funcionarios que participan en la estructura de campaña del precandidato Gonzalo Castillo. La información la ofreció a través de una nota de prensa por Orlando Jorge Mera, delegado político del PRM, ante la Junta Central Electoral. De acuerdo con el partido opositor, se está ante la violación de la ley del régimen electoral 1519 que sanciona con penas de prisión correccional y multas a los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales usando su influencia oficial para los comicios.